Mira, 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 mira. Mira que viene por ahí. Uy, uy. Espérate que atropella a alguien ya. Horatius al volante. Peligro de muerte constante. ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Pero tú has dormido esta noche? No, no, yo no he dormido. ¿De dónde vienes? Vengo de Palme. Hostia, ¿qué pasa? La madre que... Veo que se ha quitado el polvo, ¿no? No, pero a mí me encanta echar polvo. Por cierto, ¿anunciamos en notición o no? Venga, va. ¡Nos casamos! Cada uno con... No, no. No, él conmigo. Yo voy a vestirme de novia. Yo también. Las dos de novia. Bueno, vamos a ser novias lesbianas. Pero, joder, para ser novias... Igual habría que rasurarse un poco. Es cierto que a veces se lleva esto del naturismo llevado al tema barbas también en chicas de... No, no me depilo, tal, no sé qué. Pero creo que nuestra barba, incluso para esa tendencia, sería excesiva. Venga, mola, que pica un poco, ¿eh? ¿Va a noticia o no? Hostia, es que te... Joder, ¿cómo te enrollas, tío? Eres peor que Pelayo. Noticia. Además, es una notición. ¿What? Vamos a tener un hijo. No, vamos a tener nuestro propio dron. ¡Yee! ¡Ay! ¡Eee! ¡Qué onda! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! El pobre señor se ha quedado flipado, ¿eh? El guiri dice... Voy a Barcelona y la peña conduce borracha. Vamos a tener nuestro propio don. ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¿Cuánto durará? ¿Cuánto durará? Hostia, al menos una semana. Joder. ¿No? ¡Iha! Y vas... Ah, además es un buen dron. No es un Phantom, pero es muy parecido a un Phantom. Ah, y lo mejor de todo. Lo hemos conseguido por esta y por esta. O sea, por la patilla. Edge, tú las dos manos al volante. Venga, te voy. Las dos al volante. I'm watching you, motherfucker. Esto, me parece que Horatius debe haber... Oye, ¿qué ha puesto el seguro de los niños o qué? El seguro de los niños, sí. Yo creo que aquí debe tener un kilo de polvo. Mira, lo ves, es que ya ni se puede ni abrir prácticamente. Este coche... Necesitamos un patro de coches, señores de Land Rover, por favor. Venga, va. Mándenos un par de Land Rover eses. Son doce y media. Horatius, por favor. ¿Cómo dices que vaya madrugón? Si son las doce y media. A esta hora yo he rezado el Angelus y todo ya. Eso es unos capos, tío. ¿Cómo ha finado este hijo de puta? Eh, ocho kilos, eh. No, no, no. ¿Cómo me ves? Vi el vídeo corriendo... Oye, tú pedalea, marica. O sea... ¿Qué haces? No, es que te engaña, tío. Él va corriendo y hablándote y tú te engaña para que tú no pedalees. Tú vas relajándote. Estamos haciendo vídeos para Entreno del Día. Youtube.com barra Entreno del Día. Ayer subimos el primero. Cada semana un consejillo. Suscribíos y ven los hombres. De cómo empezar en el mundo de la mountain bike. A ver, estamos enfocados. Los consejos para acabar la Madrid Lisboa. ¿Pero cómo es que eso no tiene autofocus? ¿Te gusta manual? Me gusta manual. Pero últimamente, tío... No sé si es que... Igual estoy perdiendo visión. Pero antes enfocaba... O sea, afinaba en el enfoque. Y últimamente... Pero al final así es un poco complicado. Tienes una... No, no. El tema sería que por aquí lo ves en la cámara... Vale, vale, vale. Y aquí tendrías que ver y decir... Vale, desenfocado, enfocado. No, pues yo no veo una mierda, tío. Yo creo... Hostia, yo creo que estaré perdiendo vista, tío. No seguro, tío. Bueno, a ver... Y esto mola. La pantalla aquí mola porque se ve que tengo el casco recto, ¿sabes? Esto me da seguridad. Río en cuatro. Y en cuatro es muy importante el estado físico de todos. Sí, pero la logística es súper importante. Entonces yo pienso que en uno la logística es súper importante. Entonces yo creo que es súper clave las rozas. Doce el mediodía o cuando se salga. Sí. Ahí tienes que llegar... Fresco, relajado. O sea, tienes que llevar dos días durmiendo, sin sueño, cansado de dormir, con ganas de bici, déjate de YouTubes, de dailies y de mierdas. O sea, por primera vez... Ahí... Vamos a ser ciclistas, tío. O sea, vamos a ser asesinos. Olvidarse de comunicaciones y mierdas. Le pasas tu password a Horatius, que lo va a hacer de coña, y tú centrado. Porque un tuit, un Instagram, un tal, son malas perdidas. Entonces dejarlo todo bien programado y estar en las rozas, levantarte con el tiempo justo para ir ahí en plan calador y cuando la gente venga mal en ti... Estoy en la puta guerra, tío. Soy un tiburón blanco, tío. No me toque los cojones. Entonces una buena logística. ¿Qué quiere decir? La Marilis va para con tracks. GPS, tío. Tres GPS. Con el track, saber cómo funciona el... Cargado de batería. Todo cargado de batería. Con que tengas uno cargado y el otro tenga una persona en la caravana, furgonetas y eso al palco, ¿eh? O sea, cuando vamos a hacer un reto, vamos con todo. Hay que ahorrar para la caravana, para los ladrones, para los cables, para todo. La bici. Tiene que estar perfecta. Ni un fallo de la bici. O sea, todo el pre tiene que ser 10. Las rozas, 12 el medio día, Valentín tiene que llegar con todo perfecto, con todo controlado. Otra cosa, ya otro tema aparte. Creo que es súper importante tener amiguete, gregario, pinche, socio, partner. Llámalo como quieras. Una persona que te lleves muy bien con él. Que tengas un buen rollo que te cagas y que esté dispuesto a morir por ti. O sea, necesitas un socio, tío. Que aunque él no cuente, porque para mí que hagáis el camino juntos es un error de la leche. O sea, no vale asociarse con un tío que tenga el mismo reto que tú. Porque os vais a penalizar. Que esto os lo dije con los navarros de la Titan y se reían de mí. ¡Ah, no! Digo que sí, que os vais a penalizar. Que dos en bici, según cómo multiplican, pero según cómo restan. Pues si tú sales con un tío, vamos tú y yo a muerte hasta Lisboa. Kilómetro uno el tío pincha. Y tú te esperas. Kilómetro diez pinchas tú. El otro se espera y al final... O sea, los problemas se duplican. Se duplican. O sea, las probabilidades de problemas al palco. Entonces más vale coger un amiguete, que se saque un dorsal y que se lo monte como quiera, pero tiene que ir contigo. O sea, yo creo que un gregario en este sentido que sepa de mecánica, que pueda llevarte el agua, que pueda llevarte la comida, que te recuerde las cosas. Que te diga, eh, acuérdate de comer. Acuérdate de beber, pues se te va, se te va. ¿Sabes? No, baja el ritmo, vamos a un ritmo bueno. O sea, un... Pues un Zugasti. Al lado tuyo que te diga, Valentí, ese es el ritmo, vamos bien, tal, o espabila. Y después, yo nunca he hecho una salvajada de estas, pero yo sería partidario de parar lo mínimo. O sea, de llevar velocidad crucero, pulsaciones bien y velocidad constante sin llegar a agonizar nunca, más vale poco a poco, en plan tortuguita, ir avanzando, que pegarte una serie que te cagas y luego quedarte... Porque pienso que concentrarse, si llegas muy descansado a 50 horas, creo que es casi peor. Parar, intentar dormir, no poder, pero en esto tú tienes más experiencia que yo. ¿Pero tú llegaste a dormir o no? En una, un cuarto de hora y en la otra media hora. Bueno, eso es no dormir, para mí eso no es no dormir. ¿Pero llegaste a dormir? En la de media hora, seguramente yo creo que estuve 20 minutos dormido, mientras, y lo que tardas en despertar. Vale, pues yo pienso que es casi mejor, si te propones dormir, llegar a un sitio súper tranquilo, que nadie te toque los cojones, o sea, es llegar, ducharte, porque duchándote te vas a relajar, te vas a limpiar los poros, vas a cambiar el chip, o sea, llegar, ducharte, pero comer y dormir 3 horas. O sea, dormir media hora es una puta mierda, tío. O sea, o duermes 3 y ya sigues. Pero dividir bien los temas. Claro, pero eso dependerá del corte, con lo cual quiere decir que tendré que haber ido más rápido que el año pasado. ¿El año pasado cómo te pilló el corte? El corte me pilló cuando llevaba 40 horas, y de repente, en el kilómetro 550... Vale, pero esas 40 horas, pregunto yo. ¿A los selfies, Twitter, llego el GPS no me va? Poco, pero sí es cierto. Llegas a la caravana, ¿qué pasa, chicos? No, no, caravana no. O sea, realmente ahí fuimos muy ágiles. Creo que pueda que perdiera tiempo el tema. Pero yo tengo entendido que te confiaste un poco, según en qué momento. Nos pasó una cosa, que no es que nos confiáramos, es que pensábamos que íbamos bien de tiempo. Entonces, ¿podríamos haber apretado más? Sí, y deberíamos haberlo hecho. Pero como pensábamos en las horas finales y no en las horas del corte siguiente, pues nos comió. Y sabes que nos mató, que como el año pasado, en la etapa 2, nos mandaron por carretera. Sí, me acuerdo. Fue una etapa que duró hora y media menos de lo que... Y esa hora y media es la que siete etapas más tarde nos mandó para casa. Y de nivel deportivo estás mejor. Estoy mejor. Mucho mejor. Tanto de entreno como de peso, como yo, creo que de cabeza. Yo creo que la Madrid-Lisboa no necesita una preparación específica, física. Creo que es un tema de aquí. Porque una vez tú sales en bici, haces deporte cada día, que te veo que sales a correr a las 12 de la noche, sales en bici y digo que este no para. Con eso no hace falta hacer cosas raras. Y aparte vas a venir a Atacama si todo va bien. O sea, vas a venir con un gas que cipas. 20 días antes tengo a Atacama, que creo que es el gran entreno último y luego descanso. Y luego descanso, descanso, descanso y sobre todo perder balas en preparativos. O sea, tener un equipazo al lado que te lleven algodones, tío. Que sepas cómo va el GPS, no perderte. Yo creo que es un tema de organización, tío. Madrid-Lisboa este año hay que comérsela como sea. Tu gasti, ya sabes cómo se acaban los vídeos aquí, ¿no? Aquí llorando, tío.